El día de hoy tenemos unas manifestaciones del pacífico colombiano, especialmente relacionadas con varias de las expresiones culturales, como tenemos la música, tenemos las danzas, tenemos también los decimeros, tenemos la gastronomía y así mismo la bebida. Que viva el día 5 de enero y hay que ver que yo pasto carajo. He venido luchando día a día por que esto no se pierda, por recuperar nuestras tradiciones y lo hermoso que es escuchar nuestros cununos, nuestros whatsapps, nuestras marimbas. Estamos como cultura, aquí les estamos demostrando que el pacífico aún quiere, sigue y está aquí presente para traerle a todos ustedes y al mundo lo que es la tradición agua. Sigan reconociendo los carnavales, que aprovechen la oportunidad y el conocimiento de lo que es el arte también. La comuna está dichosa, está feliz y todos nosotros estamos contentos de haber participado y encontrar en este carnaval ese evento tan significativo y tan representativo de los negros. Que soportó nuestra gente. Hacimos este montaje para mostrar un poco la cultura y también un poco de la historia que pertenece básicamente a lo que es el día de Negritos. Que no se pierda la tradición del carnaval de negros y blancos acá de Pasto. Que no se pierda. Que no se pierda la tradición del carnaval de negros y blancos acá de Pasto. Que no se pierda la tradición del carnaval de negros y blancos acá de Pasto. Yo creo que el amigo部分 de negros, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo y la exemple de Lasto. Yo creo que el amigo común está aquí a lo que es el día de Negritos. Yo creo que el amigo común está aquí en la pandemia y a lo que quieren hacer y también está aquí ¡Gracias!